Para concluir, presidente, el pasado 19 de este mes, también de octubre, tuve la oportunidad en Ciudad Victoria de comentarle, pedirle también a usted y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pues desempolvar el caso de mi papá. Gracias a Dios, el gobernador me atendió junto con quien me representa legalmente en el tema y se ofreció a atender la petición a desempolvar, a hacer justicia en el caso que atañe al homicidio de mi papá. Solo simplemente decirle que muchas gracias, que el gobernador ya está atendiendo el tema, que se están abriendo las posibilidades de que rumbo jurídico darle para que se haga justicia y pues solamente, además de darle las gracias a usted y al gobernador, pues ojalá que también se pudiera en todos los casos que fuera posible, porque créanme que detrás de cada periodista asesinado no solo hay zonas silenciadas, sino familias que sufren mucho. Entonces, muchas gracias. Siempre va a contar con nosotros, siempre. Gracias. Y este, de manera sincera, y yo tengo la convicción, lo he dicho, de que Américo Villarreal es un hombre bueno, y bueno se miente, y va a ayudar, y también nosotros, con Rosa y Cela, Jesús, para darles.